Quiero cantar una linda canción Para el que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Para el que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y es verdad Solo en Él hallaré Esa paz que busqué Solo en Él hallaré La felicidad Quiero cantar una linda canción Para el que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Para el que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y es amor y es verdad Solo en Él Solo en Él hallaré Esa paz que busqué Solo en Él hallaré La felicidad Es mi amor y es verdad